...de deporte, señor Francisco Camacho. Francisco, han presentado ustedes los primeros 100 días de ejecutoria y estamos viendo que la población ha venido aceptando todo el trabajo que han venido ustedes desarrollando en apenas estos 100 días. Bueno, hemos hecho el esfuerzo, con eso estamos demostrando que llegamos al Estado a trabajar, no necesariamente con un saco de dinero, pero sí con voluntad, con un equipo dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que el presidente de la República quede bien. Voy a aprovechar estos medios para informarte que aparte de las instalaciones deportivas que ya hemos resuelto, en esta semana le vamos a estar dando inicio a 476 nuevas obras deportivas que vamos a reparar para entregárselas al presidente de la República y a la población dominicana para que disfruten de ellas. Es un abuso tener tantas obras deportivas en desuso por falta de veces hasta de un bombillo. Nosotros vamos a empezar la próxima semana a intervenir 476 nuevas obras y voy a informar aquí también que en unos 15, 20 días estaremos entregando el multiuso de Puerto Plata y San Lázaro. ¿En 15 o 20 días? 15 o 20 días. Tengo ya fotos fílmicas aquí que se están dando toques finales de pintura. ¿En qué hay? Se está hablando en el caso de los Juegos Nacionales que correspondían precisamente a este 2020 y que no se pudo con la pandemia. ¿Se está pensando o se está trabajando en eso? Se está pensando en todo, pero el año pasado también correspondían a hacer los Juegos Olímpicos y no pudieron hacerse por el COVID. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con el COVID para que pensemos en los Juegos Nacionales. En estos días se están celebrando varios eventos en República Dominicana, unos de manera virtual y otros de manera presencial. Tal es el caso de M15 de tenis de campo, la burbuja en Baloncesto en el este, pero también levantamiento de pesa de manera virtual. Está celebrando muchos eventos y hemos tenido el logro de los atletas de alto aprendimiento. Sí, de manera virtual podemos trabajar. Los deportes al aire libre podemos hacerlo. Ahora, usted vio el protocolo que se utilizó en la burbuja de FIBA. Entonces, este tipo de eventos donde hay roces humanos, tenemos que llevarlo con una delicadeza tremenda para que el COVID no se nos dispare y tengamos un 2021 sin deporte de nuevo. Vamos primero a terminar con el COVID para abrir todos los deportes. Ministro, ya usted dio una de las facilidades que le está ofreciendo a los atletas, que es el transporte gratis, metro y teleférico. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Se le va a entregar un token? ¿Cómo va a poner un carnet? Le vamos a entregar a las federaciones deportivas un carnet que va a ser recargable para que cada vez que ellos agoten lo que tengan disponible para transportarse, vuelvan a recargarlo. Pero, en breve también tendremos el de la ONSA. Ahora, de los acuerdos interinstitucionales que hemos firmado, el que más me halaga, el que más yo veo, el que más importante para nuestros atletas es el de educación. Ese tema de educación le da cabida tanto nacionales como internacionales. Tendrán becas tanto nacionales como internacionales y cursos de inglés en el mismo Ministerio de Deportes para todo el atleta y sus familiares que los requieran. ¿Se lo ve como una preocupación, eh, ministro? ¿Perdón? ¿Se interesó tanto en eso como una preocupación por la formación del atleta y por eso? Pero claro, oye, para nadie es un secreto que solamente un 3% de los atletas llegan a ser atletas élite de su país. De hecho, hoy estamos premiando el atleta del año. Aquí solamente tenemos 10 atletas premiándolos. ¿Cuántos atletas tiene República Dominicana? Entonces, no podemos ver que los beneficios que nosotros podamos otorgar le vamos a dárselos solamente a estos 10. Hay más personas que no llegan a ser premiados que estos 10 atletas que hoy van a ser premiados. Que, óyame, los felicito porque estos han sobresalido dentro de todo su grupo, pero vamos a darle importancia a los otros. Yo no veo, como bueno y válido, que los 98 de cada 100 que no llegan a ser premiados aquí los tiremos a la calle a pasar trabajo. A que tengan familias y que tengan que irse a la orilla del río a mantener su familia. No vamos a darle educación. Vamos a prepararlo con una carrera técnica que cuando ya ellos se den cuenta que no van a llegar a ser un atleta élite, tengan una carrera, una carrera que puedan con ellas ganar el sustento de su familia y educar y criar a sus hijos. Ministro, habrá de cualquier manera ustedes a los atletas de alto rendimiento, los glorias y estos viejos atletas que han sido reconocidos por el pabellón de la fama, de viabilizar, de que la población dominicana lo conozca efectivamente, haciendo charles, llevándolo a los centros educativos, haciendo este tipo de trabajo. Claro que sí. De hecho, queremos integrarlo para que trabajen de cerca con el Ministerio de Deportes, para que esa nueva generación los conozca y ellos sean su bujía a seguir, su bujía de inspiración. ¿Cuándo comenzaría esa carnetización? Inmediatamente, ya se están haciendo, ya se están dando los pasos. ¿Para 2021 ya estaría funcionando el pabellón? Para enero, ya se estaría funcionando, pero hay muchos de los acuerdos que ya están funcionando. El acuerdo de salud ya está funcionando. El que quiera una beca, ahora mismo se la tramitamos y se la podemos otorgar. Es decir, que todos los acuerdos que hemos ido firmando ya están funcionando. Este punto es importante, Ministro, el de la educación, perdón, el de la educación, porque hay un interés y ya lo ha habido en otras ocasiones un interés del Estado de que el atleta se forme, pero a veces el atleta también es un poquito vago. Bueno, ahora vamos a poner claro quién es el que falla, si el dirigente o el atleta. Nosotros le estamos proviendo las herramientas. Ahora en ello está saberla utilizar porque yo tengo mis hijos y yo puedo tener la capacidad de pagarlo en una universidad. Ahora, si él se niega a estudiar, ya no es culpa mía, es culpa de él. Y cuando él fracasa en la vida, tendrá que ver hacia atrás y decir, fracasé yo. El que estaba de tutor mío me quiso ayudar, pero yo no lo acepté. Ministro, ¿por eso la humanización será un elemento fundamental en su decisión? Totalmente, totalmente. Otro de nuestros grandes proyectos va a ser el dignificar al atleta y a todo el que confluye en el área de deporte con una vivienda, porque lo que más dignifica al ser humano es su vivienda. Ministro, ¿planes 2021 futuros hay mismo ya iniciando el año que tienen en el plan? Iniciando el año, seguir tratando de bajar el COVID, porque si no lo bajamos no hay planes. Es la meta, Ministro. Gracias.